El secretario de Salud José Manuel Cruz Castellanos dio a conocer 64 nuevos casos de COVID-19 en Chiapas, llegando a 3.532 casos acumulados y 5 defunciones nuevas para contabilizar 239. Por el momento hay 10.088 casos sospechosos, 5.360 muestras procesadas, 487 muestras pendientes de resultado, 1.842 casos negativos y 2.282 personas recuperadas. La defunción 235 corresponde a un masculino de 69 años de motocintla con obesidad, ¿verdad? La 236 corresponde a una señora de 86 años, originaria de Acala, ama de casa, y bueno, con todas las comorbilidades que existen en una persona a esa edad, otro es femenino de 62 años de frontera con Malapa, que traía diabetes avanzada, ¿verdad? Y corresponde a la 237, la 238 corresponde a un masculino de 75 años de comitán, comerciante con hipertensión arterial, la 239, que es la última, corresponde a un masculino de 72 años. Al momento hay 2.282 altas, 463 ambulatorios, 176 hospitalizados estables, 266 hospitalizados graves y 106 hospitalizados graves intubados. Por otra parte, el secretario descalificó las protestas que trabajadores de salud han realizado, en donde piden su destitución, asegurando que todo lo que han pedido en cuanto a material e insumos, se les ha dado. En cuanto a los hospitales, sí hay toda una serie de manifestaciones aquí, en Ococingo, en el Gómez Massa, en Tonalá, que ya sabes, ¿no? Pero, pues, eso yo se lo dejo a su conciencia de cada uno, porque quien no se quiera integrar a trabajar, pues que le está apostando a que se van a sacar al secretario, que si no sé qué, que si ya lo deben mandar, de dónde vino y todo eso, pues, está bien, pues, si yo no estoy haciendo mal. Aseguró que se procederá de manera jurídica contra todos aquellos que se manifiesten exigiendo y denunciando las anomalías en el sector salud. No querramos alterar las cosas que están funcionando y están funcionando bien por gentes que se desesperan y no quieren entender que esta normatividad se tiene que cumplir. ¿Por qué? Porque no estamos en un tema fácil, ni estamos jugando a la comadrita, aquí estamos jugando a trabajar por los pacientes, con seriedad, con respeto y profesionalismo. Así que se va a proceder jurídicamente, por supuesto que se va a proceder. Cae mencionar que personal médico del hospital doctor Jesús Gilberto Gómez Massa, protestó ante la falta de reconocimiento de parte de la Secretaría de Salud de ser un osocomio de atención a pacientes con COVID-19. Refrendaron que los hospitales están colapsados, pero a pesar de ello, el secretario José Manuel Cruz Castellanos se niega a reconocer al Gómez Massa como hospital COVID. Agregaron que las cifras que brinda son falsas, que no mueren seis personas al día por coronavirus y lamentaron que haya instruido suspender pruebas con el fin de que las cifras disminuyan. Y si seguimos jugando por jugar, nunca se los vamos a garantizar. Entonces ahí sí vale la pena que se vea el secretario de Salud al diablo, porque no pudo por el paquete. Para Meganoticias, Lisbeth Leite.